¡Ale! 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 ¡Comb parole! ¡Ale! 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 ¡Los bailadores Y los parents, los parents buscan todos ¡Ale! ¡Ale! A la loma de Belén, a Belén nos vamos A la loma de Belén, a Belén nos vamos Aé, 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 con cobertores, aé, 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 los bailadores Y nos vamos a la loma, buscándote ¡A la loma de Belén! A la loma de Belén Yo voy a gozar para Roma, te dicen que la hizo la cantante A la loma de Belén, a la loma de Belén Voy a hablar de Julio y Caracas, la suerte de esta cabrera A la loma de Belén, a la loma de Belén Quiero ver en el lugar de ti, la mucha vida se va a atrecer La mucha se va a atrecer A la loma de Belén, a la loma de Belén Yo voy a hacerme una botella de roc, que no es cabana A la loma de Belén, a la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén A la loma de Belén, a la loma de Belén La salsa de la Loma de Belén La salsa de la Loma de Belén A la loma de Belén Baja, frita A la loma de Belén Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!